Más o menos 150 mil periodistas salimos a la calle a promover el voto. Más o menos 150 mil periodistas salimos a la calle a promover el voto. Más o menos 150 mil periodistas salimos a la calle a promover el voto. Más o menos 150 mil periodistas salimos a la calle a promover el voto. Más o menos 150 mil periodistas salimos a la calle a promover el voto.